Sporting Cristal visita a talleres en Argentina con el claro objetivo de conseguir sus primeros puntos en la Copa Libertadores 2022. Y aquí, en Esporteros, te traemos la previa del partido. Sporting Cristal no ha podido sumar puntos en lo que va de la Libertadores 2022. Cayó 2-0 ante Flamengo y 2-1 ante la Universidad Católica. Ahora deberá buscar traerse puntos de Argentina cuando visite a talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la tercera fecha del Grupo H. No obstante, los hinchas celestes alojan sus esperanzas en las dos últimas victorias que Cristal ha conseguido en el torneo local. El triunfo por 6-4 sobre Deportivo Municipal de local y la victoria 1-0 sobre Cienciano de visita han revitalizado al equipo celeste, pues ambos resultados fueron ante equipos que están en la parte alta de la Liga 1 y eso ha permitido que acorten distancias en la clasificación. Pero más allá de las victorias, Sporting Cristal ha mostrado cierta mejoría en el juego y eso ha permitido que los hinchas vean con cierto optimismo esta visita argentina. A la ya conocida importancia de Christopher Canchita González en el juego de Sporting Cristal, ahora se le suman Irven Ávila y Yoshimar Yotun que vienen aportando con asistencias y goles a su equipo. Por su parte, Talleres saldrá en busca de su segunda victoria en esta Libertadores, ya que derrotó por 1-0 a la Universidad Católica en la primera fecha. Tras esa victoria, el cuadro argentino ha disputado 5 partidos y solo ha ganado uno. Fue el triunfo 1-0 sobre River Plate por el torneo argentino. Definitivamente, el cuadro de la T no atraviesa un buen momento. Sin embargo, los dirigidos por el portugués Pedro Caizinha cuentan con elementos importantes que espera muestran su mejor nivel ante Sporting Cristal para conservar los 3 puntos en casa. Jugadores como Héctor Fertoli o Federico Girotti en ofensiva, el central Rafael Pérez o el portero y capitán Guido Herrera son piezas angulares en el planteamiento del DT portugués y de no mediar inconvenientes, arrancarán en la oncena que se medirá ante el cuadro de Roberto Mosquera. Talleres y Sporting Cristal llegan con la clara consigna de que la victoria será un paso importante en el camino de mejoría futbolística que ambos clubes pretenden iniciar. Sin embargo, un empate también sería un resultado conveniente para el cuadro peruano dada su condición de visitante. Esporteros, cuéntenos en los comentarios cuál es su pronóstico para este partido. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Con nosotros será, hasta la próxima. ¡Gracias!